Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, tengo el gusto de presentar un gran clásico de la perfumería española y es esta de aquí, es Agua Brava, que fue el lanzamiento en 1968 y lo diré por los perfumistas Rosendo Mateo y Marcel Carles en el 68, como he dicho. Vemos lo que es el estuche, un set que viene con el desodorante y el agua brava de 100 mililitros. 15,95 marcas, este 100 y este 150, este en el formato que viene así. Puede ser que los formatos hayan cambiado, vemos que está, bueno, con los ingredientes y demás, está realizado por Antonio Puig en Barcelona. A ver, que luego hay mucho cortito de mente. Estamos hablando de una fragancia clásica, de una fragancia low cost, una fragancia que no pretendáis que dure 20 euros porque es una concentración de agua de colonia. Yo usé una botella antiguamente, hace ya muchos años. Creo que venía a recordar, os dicen por ahí, que el único cambio que ha tenido esta botella es en el tapón. Que antes ponía Puig en dorado y ahora no lo pone. Bueno, pero el diseño sigue siendo el mismo. Está realizado este diseño, como dato curioso, no sé si lo dirán en otros canales, pero está realizado por André Ricard, que es un diseñador español, catalán, que realizó la antorcha olímpica de Barcelona, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992. De hecho, la aportaba a él. Es un dato curioso, pero este diseño es suyo, ya digo, desde esa época, desde finales de los años 60. Vemos lo que es el atomizador, un atomizador pelado y pulveriza, bueno, media nebulosa bastante bien. Y el tapón es recubierto, bueno, lo que es por plástico, recubierto por plástico, un tapón, similitud de madera, creo que es de madera en sí. Y nada, es una fragancia chipre. La fragancia chipre tiene normalmente, combina lo que es la nota de bergamota con la nota de madera, cuero, sándalo, vetiver y demás. Os voy a leer antes de nada las notas, antes de nada, porque después, váyase que no lo diga y después critiquéis que no he dicho las notas, que siempre lo digo. Salida lavanda, bergamota, enebro, limón, salvia, un corazón de pino, hoja de laurel, clavo, tomillo y clavel. Y luego un fondo de roble, musgo, sándalo, el pachulí y el almizcle, que le da ese toque jabonoso. La salida, sobre todo, muy alimonada, los primeros minutos, como siempre, se nota también predominante, un poco lo que es la lavanda. Juega también la parte de clavel, el tomillo, se nota bastante, el pino, se perciba a partir de los 10 minutos y luego el musgo de roble y un poquito el sándalo, que vengo a apreciar. Duración son aproximadamente 3-4 horas y reaplicarla. Antes tenía una versión Splash, no sé si sigue habiendo por ahí una versión Splash. Los tamaños son de 50, 100 y 200 mililitros. Esto es un gran clásico de la perfumería. Yo no soy usual partidario de ella, lo sabréis mejor vosotros si ha cambiado lo que es la formulación, si ha sido reformulada y demás. Dice que antes duraba bastante más, no lo sé, porque creo que ya te digo, tuve una botella anteriormente, hace ya muchos años, con el simple cambio del tapón. Y bueno, el desodorante sin más, pues nada, un desodorante que proyecta bastante bien, lineal. Yo no soy de usar desodorante, ahora mismo no vea cómo tira el desodorante. De usar desodorante, si no utilizas la fragancia, lógicamente usas un desodorante que es diferente a una fragancia y lo que hace es estropearla, lo que hace es estropear la fragancia que portas habitualmente. Entonces yo muchas veces lo tengo como ambientador simplemente. Fragancia que la veo para otoño, para invierno, primavera, para verano no, puede ser que atosigue un poco. No es la fragancia de viejo, es que hay muchos ligeros de cabeza. No es una fragancia de viejo, no es una fragancia... Lo único que puede tener que hay gente que le guste o no le guste, pero no nos metamos en eso de que sea una fragancia para personas mayores y tal, porque esto puede llevar perfectamente un chico de 20 años que es un hombretón de 40 a 50 que no tiene edad. Entonces no seamos tampoco, ¿sabes? Etiquetar todo, ¿sabes? Me refiero. Entonces yo no creo que tiene una franja de edad. Creo que es buena fragancia, es una low cost, que es un clásico, un referente de la perfumería española y nada más. O sea que eso... Y está desde el año 68 es por algo. Ya digo, son 16 notas. Antiguamente ponía muchas notas en la fragancia, hoy tiende a tirar un poquito menos de notas, quizá como máximo 10 notas, pero antes la fragancia incluso 25 notas y demás. Fragancia de los 80, fragancia de los 90. Ya digo, la duración 3 horas, reaplicáis y punto pelota, no tiene más. Es una fragancia que me ha gustado, aconsejable para el día a día, para muy al día a día, que aporta, bueno, un frescor, que no es una fragancia que atosiga, excepto puede ser que atosiga un poco en verano, pero para nada mala, es una buena fragancia, con buen acorde, ya digo, a limonado, con notas de herbácea, y luego un fondo de amaderado, el cuero, el sándalo, el betine, que más queréis por una fragancia low cost, que vale menos de 20 euros. Nada, sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Hay, bueno, hay gente que me ha dicho que, bueno, que sí, que debería reseñar esta fragancia, porque su abuelo, su padre, la usaba, así que aquí tenéis la reseña, y como siempre lo prometí os deuda, y nada más. Espero veros en el siguiente vídeo, y nada, y hasta la próxima. Haré, quedan pendientes algunas reseñas, de aquí a final de año. Haré posiblemente un top de varias fragancias, un top 10 de invierno, de aquí a final de año, así, bueno, estar atento al canal, y nada, muchas gracias por visualizar. Hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!